Oiga, ponga mucha atención en la siguiente información y es que detectaron un nuevo modo de fraude, robo y hasta secuestros que han sido documentados en el estado de Guerrero e Hidalgo. Este también, este modus operandi ya pudo llegar al estado de Morelos en las últimas semanas. Así lo aseguró el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública aquí en la entidad. ¿De qué se trata? Es un engaño que realizan varias personas quienes se hacen pasar por empleados de la Comisión Federal de Electricidad. Esto para, bueno, conseguir primero que los ciudadanos les abran las puertas de sus hogares a través de un falso oficio en donde señalan que van a verificar el medidor y que, bueno, si se encuentran irregularidades, pues van a realizar multas de 80 a 120 pesos. Dijo que en este modus operandi, bueno, también se detectó que ocurre en Acapulco principalmente, allá en el estado de Guerrero, desde el año pasado, en donde se han reportado hasta casos de secuestro y que, bueno, actualmente está sucediendo en el estado de Hidalgo y se tienen ya denuncias también en la Ciudad de México. A extremar precauciones, 120 mil pesos es la multa que refieren estos, pues, falsos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Si usted, pues, ellos llegan, le dicen, vamos a revisar su medidor. Estas son las sanciones a las que pueden ocurrir. Si encontramos irregularidades, usted abre la puerta y, bueno, es ahí donde se cometen estos ilícitos. A estar precavidos, a tomar las precauciones necesarias y, bueno, evitar en la medida de lo posible, pues, abrir la puerta a extraños. Si no se identifican, no lo haga porque casos de secuestro se han registrado ya en otras entidades. Que, uno, si pueden, pues, te sacan un dinero. Dos, si abres la puerta, puede, y esto sucedió en Guerrero, se entran para robarte o, en el peor de los casos, incluso violentarte con un posible secuestro del tipo exprés. ¿Cuál es la recomendación? Pues, la recomendación es que si llegan con esta falsedad, decirles, uno, no abrir la puerta, eso es indispensable. Dos, me lo quieres dejar, mételo por debajo de la puerta, quien tenga interés en tener el documento y, en su caso, ir a corroborarlo en las oficinas de la Compañía Federal de Electricidad.